Hoy el Capitán de la Semana es el mediocampista argentino Lucas Lobos, que gracias a su habilidad y liderazgo ha sido considerado uno de los máximos exponentes en su posición en la historia de la Liga Mexicana. Lobos demuestra partido a partido con sus tigres la enorme calidad, pero además el valor del trabajo en equipo, porque hace funcionar a sus compañeros al ritmo que él quiere, siempre siendo solidario. El Capitán de la Semana ha sido traído a ustedes por el US Army. Para saber cómo tú puedes convertirte en un líder, solamente visita goarmyespanol.com.